...conocer de igual forma al Ingeniero José Luis Daniela Isárraga, Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, pues dar a conocer el sensible fallecimiento del Ingeniero Francisco Vázquez Bustamante. Lamentamos fortalmente este fallecimiento de este gran amigo, compañero, este gran elemento que le ha aportado la Seguridad Pública de San Luis Río Colorado. En estos momentos, nuestro alcalde, Ingeniero Reina, se encuentra pues trasladándose con la familia para pues dar detalle de lo que sigue, ¿no? Es decir, pues seguir apostándole, porque San Luis Río Colorado sea una de las fronteras más seguras, apostándole, nos encontramos de duelo, toda la ciudadanía, seguir luchando para que, repito y reitero, el darle la mayor de la tranquilidad a San Luis Río Colorado. Lamentamos totalmente, nos queda claro que se ha ido un gran ser humano, una gran persona y una gran persona que le ha dado mucha seguridad a San Luis Río Colorado. ¿Cuándo ocurrió el fallecimiento? Hoy por la mañana, hoy por la mañana, tal y como lo comentó el alcalde. ¿No hay una hora precisa? No, pues todavía no, por ello, ¿verdad? El tránsito del señor alcalde a sacarse con la familia para ultimar detalles. ¿Gastos funes de su parte del ayuntamiento? Hay detalles y temas que también se estarán analizando, revisando para dar lo que competa y darle la prisión a la tranquilidad de nuevo. ¿Se va a trasladar el cuerpo aquí a San Luis? Detalles que ahorita, pues por ello es el acercamiento que se va a tener con la familia, como reiteramos. ¿De los responsables no han tenido ustedes información de la preparatoria? La autoridad competente ahí se estará haciendo cargo de ese tema al respecto. ¿Al finalizar cuántos impactos se van a recibir como mente? Detalles que ahorita no tenemos y la verdad que por respeto ahorita a la familia, pues sí nos gustaría estar dejando este mensaje de duelo hacia la familia. Muchas gracias por su cobertura. La verdad que lo más importante es que por conducto de ustedes, pues le hagan llegar a la comunidad lo que ha acontecido. Muchas gracias.